y una cantidad ridícula de RP para sus cuentas. Y no solo eso, Fahrenheit, porque ya estamos en selección y bloqueo para esta gran final de Latinoamérica Sur entre Freedom Dive y Pepe Smercy. Del lado izquierdo de la pantalla, color azul, Pepe Smercy. Del lado derecho, Freedom Dive. Primer bloqueo directo para Rek'Sai. Curioso porque Rek'Sai fue de los campeones más fuertes de Break en sus momentos, en sus tiempos de gloria, podríamos decir. Doctor Mundo, por otro lado, también va a quedar bloqueado. Curioso que el lado azul sea aquel que lo quite, pero esto habla de que Releno simplemente no tiene intenciones de jugarlo y no quiere dejarlo abierto. Mejor evitar, mejor prevenir que lamentar. Quieren elegir su primera selección en algo un poco más adecuado a la composición que quieran utilizar. Tal vez un Tamkench, tal vez una Alice, pero se la sacaban de sacar de las manos. Tal vez si la doy, pueda estar en sus manos. Entonces, sacando a esta Alice, quedan igualmente muchas opciones para la jungla. También Rek'Sai, dos de los junglas más imponentes, más importantes de la temporada. Pero todavía hay muchas opciones. Todavía tienen forma de tener en sus manos la victoria. Porque Gragas está libre. También Jax, si es que lo desean usar en la jungla. Aunque es mucho mejor si lo tienen en la línea de top, ya que puede tener un mejor pico de poder. Pero eliminan a Ayla hoy. No la quieren ver en esta partida. Se enfocan mucho en los junglas. Y aunque esto les puede venir tan bien a los chicos de Pepe's Mercy, pues mejor eliminarla del juego. Porque van a elegir a Jax de primera selección. Jax, este duelista increíble. Que solamente necesita dos objetos para ser funcional. Actualmente con los cambios recientes a la espada furia de Ginsu. Que mucha gente en otros streams me ha molestado por llamarle así. Pero es el nombre correcto. Sí, sí, es Ginsu, no Ginsu. Pero... No, sí, es Ginsu. Es Ginsu. Ginsu. ¿En serio? Yo por qué he oído a los de Norteamérica decirle Ginsu. Sí, pero... Pero el nombre de esta persona ha tenido ítems en una cantidad de mobas impresionante. Es Ginsu, estoy seguro. Pero bueno. No importa. No importa que le hayan atribuido nombres de tres juegos. Y que haya sido quien haya implementado el concepto de dragón y varón en su principio. Ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Dejémoslo solamente como el Ginsu, pues. Solamente porque parejito dice. Pero después de los cambios al... Es más, casi hubo otro nombre de otro ítem que también fue nombrado en su honor. Pero después de los cambios al Espada Furia. Jack se vuelve muy fuerte por ser un objeto bastante costo efectivo para este carril superior. Sin embargo, el potencial de empuje de vidú quizás no es tan grande como con la vieja construcción. De ir directamente por Espada de Rey Arruinado, Fuerza de Trinidad. Pero te da un mucho mayor potencial de duelo en etapas bastante más tempranas del juego. Y esto lo vuelve un carril superior bastante peligroso. Además, considerando teletransportación, la rotación al carril inferior a borrar tiradores debería de ser muy sencilla. Y más en este meta de tiradores. Así sería, tienen en sus manos también la protección al tirador o protección al carry. Mejor dicho por parte de Chale porque puede utilizar este normamiento. Puede utilizar este Ayudita Pix en Relenus. Para que pueda aumentar sus posibilidades de sobrevivir en las peleas grupales. Y de hacer este impacto tan ofensivo y tan agresivo que puede hacer ante esta situación. Nesquik Frío y Advance teniendo una Llana y un Nunu me sorprende. Quieren hacer contra jungla con un Nunu. Quieren tener protección con la Llana. Pero serán las mejores opciones para la situación que está planteando el equipo de Pepe Smercy. Con este Jax y con esta Lulu. Cuestiono bastante estas elecciones. Yo particularmente siento que Shen no va a tener muchas muy grandes oportunidades en contra de Jax. A menos de que de verdad pueda acelerar esa capa de fuego solar lo suficiente. Para tenerla antes de que empiece cualquier intercambio vaya propuesto por el Jax. Porque bien podría Relenus esperar a que el Shen tratase de intercambiar. Brincar un jugo a un súbdito propio. Y ya dejar las cosas así de sencillas. Tristana por lo menos tiene las posibilidades de escape. Van a jugar la contra jungla con el Nunu. Sin embargo contra una jungla con tan buen nivel 2 como es un Gragas. No estoy del todo seguro de cómo pueda funcionar esto. Nothing parece que quiere optar por esta Jynx. Jynx Alistar no se van a tomar ninguno de los tiradores nuevos. Como me gusta llamarla todos aquellos que fueron retrabajados, rediseñados. Armados y preparados diría Timo. Pero se van a enfocar directamente en la Vayne y el Alistar. Un dúo implacable. Lo vimos en el International Wildcard en manos de Arce y en manos de White Lotus. Y vemos que el control que puede ejercer Alistar. La protección que le puede dar a la Vayne puede ser muy importante. Para la fase de líneas y sobre todo para el momento en el que quieran ejecutar peleas grupales. ¿Cómo puede pelear entonces Emperor con Squeak Free o ante esta situación? Con Black Lotus digo. Van a estar cómodos si ya nace la fase de líneas. Bastante cómoda para cualquier tirador con este escudo que les puede otorgar. Uy, un Cartus. Uy, uy, sí es un Cartus. Pensaba que solamente nos estaba trolleando, pero... No sé si sea la opción más adecuada para esta composición que están ofreciendo los chicos de Pepe's Mercy. No es para nada una mala opción, fíjate. No es para nada una mala opción porque Cartus es muy fuerte en contra de... ¿Por qué todos los términos existen en inglés y no en español? Bueno, no importa. En contra de campeones que entran y después no tienen un mecanismo de salida bien definido que no sea el destello. Como lo puede ser Jax, como lo puede ser Gragas. Simplemente porque el muro del dolor es una habilidad demasiado fuerte para mantener control de zonas y regiones. Tienes además a la llana que hace buena sinergia con él. Y por supuesto, Cartus tiene esta ventaja de que técnicamente es difícil quedarse sin maná en etapas tempranas del juego. Lo que te permite sacar una ventaja en puntos de súbdito respecto a la luna de un rival. Eso es lo que me preocupa más en esta situación. Cartus no tiene un método de escape claro para que la fase de líneas le quede suficientemente cómoda para llevarse la cantidad de súbditos que tanto necesita para ser efectivo. Y para que en su definitiva tenga este poder adicional para estallar a cualquiera en cualquier lugar del mapa. Creo que Chala tiene mucho control para esta línea. Creo que Eyebreak se tiene que dar cuenta de que tiene que llegar a medio para evitar que este Cartus se crezca. Porque creo que va a ser la principal fuente de daño en peleas grupales que va a tener el equipo de Freedom Dive. Y esto les puede afectar muchísimo sabiendo que Emperor puede hacer daño. Puede estar bastante cómodo pero está el control por parte de Relenus que le puede saltar encima. Está la entrada de Omi que con su destello pulverizar lo puede dejar fuera de posición. Está Eyebreak con su tonel explosivo. Creo que por composición el pulgar arriba estaría a favor de Pepe Smercy. Sí, definitivamente Pepe Smercy tiene la composición más tradicional y la más adaptada a este meta. La composición que estamos viendo por parte del Freedom Dive me recuerda bastante a aquellos tiempos del final de la temporada de Primavera. Mi estimado Fahrenheit. En aquellos tiempos cuando veíamos el Chogat, el Vladimir con bastante frecuencia. Que básicamente la lógica de esto era si Chogat le gana a Vladimir, Cartus le gana a Chogat, Vladimir le gana a Cartus. Era el piedra, lo pelo, tijera. No se vio mucho Cartus en Latinoamérica en general pero este era uno de los casos que llegamos a ver. Cartus sigue siendo una opción muy segura y vamos a ver el desempeño en contra de Lulú. Me interesa este enfrentamiento porque si bien sabemos que Lulú no tiene contraselecciones definidas, el Cartus podría darle un enfrentamiento interesante por su potencial de hostigamiento y su potencial de bloquearse sin maná y no tener que alejarse mucho de su torre para llevarse los súbditos. Eso sería una buena ventaja para este jugador teniendo en cuenta las limitaciones que tendrá en su propia línea. Tal vez solamente con sembrar la desolación tenga para que los primeros minutos sean cómodos y que Lulú no se convierta en una molestia total. Aunque este rango le va a ayudar mucho, siempre va a estar el desgaste y siempre va a estar el pokeo por parte del señor Chala. Que en este caso va a ir más por la utilidad para ayudar a Notting, para darle la entrada a Relenus, para que puedan moverse mucho más fácil alrededor de las peleas y para que Ibreg tenga una entrada cómoda cuando decida ingresar a la fase de líneas, a ingresar a gankear, a matar y a buscar ventajas para dejar mal posicionado a Cartus. Le va a servir bastante esta extenuación a Graf Fontane. Y Fahrenheit, ahora que dijiste sembrar la desolación, me creerás que para mí desde que empecé a jugar League of Legends se llaman los Skittles por el viejo modelo de Cartus, el modelo rojo que ponía esas bolitas rojas como Skittles en el piso. Ah, esos eran tiempos, Fahrenheit, esos eran tiempos. Ah, de verdad, un excelente momento para empezar a jugar League of Legends. Me acuerdo de ese modelo de Cartus anterior y era bastante feo. Era horrible. Era inmundo. No se veía precisamente imponente definitivamente, mi estimado Fahrenheit. Pero bueno, estamos por pasar al desfile de aspectos, damas y caballeros. Creo que yo he tenido la suerte más extraña en las cajas y me han salido, creo que, cuatro o cinco skins de Cartus en cajas misteriosas que intercambio con amigos. Pero ahora Cartus se ve bien, así que yo no tendría problema con ser tú, Fahrenheit. Yo quisiera tener amigos en primer lugar para tener cajas misteriosas. Pero bueno, en la parte superior de la pantalla, portando el color azul, ellos son Pepe Smercy en el carril superior. Vamos a ver Lenus con Jax Demesis en la jungla. Ibrey con gragas de Fnatic, chalá, con el número del carril y medio. Vaynerco de Luz en manos de Notting y Zampaomi con alistar el merodeador forman el dúo dinámico del carril inferior. Mientras que vamos empezando este juego y en la esquina superior derecha, de color rojo como el juego, tendremos a los chicos de Freedom Dive. En la línea de top estarán Squigfrio con Shen, en la jungla de Advance con Nunu, en la línea de medio Grafontanet con el señor Cartus y el dúo dinámico de Bot será Emperor con Tristana y Black Lotus con la señorita Yana. Y bastante valerosos estos jugadores, considerando que están llevando un Shen sin teletransportación al carril superior. ¿Quieren tener este potencial de asesinato fácil? ¡Eres Shen! ¡No tienes potencial de asesinato! Eres un ninja que es un tanque. Explícame históricamente hablando la lógica detrás de un ninja tanque. Ok, entiendo que es un ninja que tuviera evasión, pero la evasión la quitaron desde la temporada 1. No necesitas lógica para jugar. ¡Ay! ¡Le quitan la sentinela! Esto ya se torna difícil para los chicos de Freedom Dive. Ahora Relenos tiene una ventaja total sobre los súbditos, total sobre el oro. Pero una sentinela... 100% de puntos de súbditos. Ya, 100% de puntos de súbditos. De toda la partida, todo lo tiene a su favor. Si, en el primer minuto del juego consiguió el 100% de los súbditos. Bueno, de cualquier modo, simplemente sentinelas muy agresivas. No se predice ningún tipo de cambio de línea, ni mucho menos considerando que los tiempos para hacer esto son mucho menores en estos últimos parches. Todo esto debido al cambio de mecánicas de inicio de juego y de empuje. Por otro lado, vamos a ver el tren tradicional jungla con acompañamiento para comenzar, o eso parece ser el caso. Y mientras tanto, subiendo al carril superior a las líneas estándar, nuestros queridos jugadores. Líneas estándar, junglas estándar. Va a empezar nuestro amigo Advance en su rojo. No se quieren llevar el sapo entre Emperor y entre Black Lotus. Esto les puede ayudar bastante a llegar al nivel 2 y a tener este control en la línea con el que conocemos a la llana. No va a pasar mucho inicialmente. Todos van a iniciar tradicionalmente en la línea. Toda la acción la veremos, claro, a nivel 3. Donde ya tengamos un Muro del Dolor por parte de Carthus. Donde ya tengamos una Judita Pixie y unas Lanzas Brillantinas por parte de Chala. Y donde Relenus ya tenga este contraataque para poder ingresar. Y el salto, claro, para ingresar en contra en Squeak Free o hacerle daño. Y pues aturdirlo, mientras que puede hacer el daño adicional con sus súbditos. Así es, sin embargo, ya bastante agresivo desde el inicio Relenus. Buscando esta ventaja de nivel 2 temprano. Tiene ya 7 súbditos en su bolsa. Bueno, 6 y una sentinela, podríamos decir. Y en estos instantes lo que va a buscar es sacar el nivel 2 antes que su rival, que lo tiene. Lamentablemente el pico de poder de Jax en nivel 2 no es muy grande. Solamente va a buscar algo de agresión para evitarse cualquier tipo de problema. Seguir con el hostigamiento y tener súbditos gratuitos. Uy, uy, ahí vemos entonces la entrada por parte de Emperor. No están los golpes por parte de Nothing. No le subió a sus proyectiles de plata en nivel 2. Entonces ahí estamos un poco atrás con el daño que le quiera generar a Emperor. Y los intercambios que quiera buscar en esta situación ahora. Pueden neutralizar el daño con Black Lotus en cualquier momento. Entonces creo que debió haber subido esto en nivel 2 para tener un poco más de impacto en la línea. Así es, así es Fahrenheit. Y además, ahora para este carril inferior, vamos a ver. No mucha diferencia, la Tristana debería de ganar la etapa temprana del juego. Sin embargo, es Tristana llana. Sí, tienes potencial de intercambio solo porque el escudo te da daño extra. Pero cuando somos realistas y hablamos de que tu daño va a venir principalmente del hostigamiento con las bombas. No va a ser una gran diferencia. A un lado a esto, el asunto aquí es que el nivel 6 que te puede ofrecer la línea de Vaynealistar puede devastar a cualquier llana Tristana. Ese sería el problema gigantesco que tendrán los chicos de Freedom Dive en la línea de top. Necesitarán a Nuno, pero Nuno no es que tenga mucho potencial de entradas a ganqueos. No es que la fase de línea sea tan efectivo como lo puede ser un Gragas. No tiene el control necesario para ser, digamos, este monstruo que llega con un lanzamiento de barriga y luego los lentea de nuevo con un barrilazo. Pero Nuno puede tener potencial para robar la jungla contraria y dejar atrás al señor Eyebreak. Pero por el momento solamente se ha mantenido buscando su propia ventaja en su propia jungla. Exactamente. Nuno es lo que es conocido como una jungla de control. Quedan muy pocos campeones en la jungla que caigan bajo este concepto. Hay tres tipos de jungla, ¿no? Son el jungla de emboscadas, puedes pensar inmediatamente en un Rammus, en un Kassix. El jungla de farmeo, puedes pensar en cualquiera de devorador. Y el jungla de control, en su momento pudiste haber pensado en Shyvana antes de varios cambios. Estoy hablándote de temporada 2, temporada 3. El Chogat, por ejemplo, o el Nunu, que son junglas de control de objetivos principalmente. De tratar de tener visión sobre toda la jungla enemiga. Saber dónde está la posición del jungla enemigo, por supuesto. Y con eso tomar el momento adecuado para llevarse un objetivo global como lo puede ser un dragón, un varón o un empuje de torre. Nuno es de los pocos que siguen cayendo bajo este concepto. O mejor dicho, que el meta no ha borrado del mapa para siempre. Y en esta ocasión, justamente lo que va a tener que hacer es, no vas a poder buscar combates particularmente porque hay demasiada movilidad del otro lado que tú no tienes. Y tu única opción de control temprana es el hielazo, como me gusta llamarle la primera habilidad. Sí. Así que lo que se va a buscar es justamente eso. Tratar de tomar control de la jungla propia y rival. Y de hecho ya vemos las sentinelas ligeramente agresivas. En unos momentos más que volvamos a la pantalla de carga mostraré esas sentinelas. Pero por motivos tengo que estar en esta pantalla. Claro que sí. Nos dicen que es un pequeño lag por parte de Chala. Entonces van a poder solucionarlo en cualquier momento. Tuvo problemas en la partida anterior, pero igualmente los logró solucionar. Y logró tener un muy buen desempeño. Las cosas se pueden complicar para este Nunu. Puede hacer la jungla muy rápido y necesita, claro, aprovecharse de este potencial de robo que tiene para acabar con las esperanzas de Eyebreak de subir a nivel 6 fácilmente. Y que este torneo explosivo sugiera unas peleas grupales a favor del equipo de Pepe Smercy. Freedom Dive, aunque la composición está un poco extraña. Para ingresar a las peleas grupales y para hacer el avance dividido junto a Emperor. Por el momento no se puede conocer o no podemos observar cuál será su pico de poder en el que puedan ser mucho más efectivos. Porque la fase de líneas la pueden tener cómoda Chala, Relenus y Notting. Pueden estar cómodos en las peleas grupales también. En las peleas por los objetivos pueden eliminar a Advance utilizando el control que tiene Omi. Utilizando también el contraataque de Relenus. Y pues creo que en cualquier momento van a quedar sobrepuestos por la composición que tienen los chicos de Pepe Smercy. Así es, así es mi estimado Fahrenheit. Pero cantan el go, damas y caballeros. Y esta es la sentinela agresiva a la que me refería específicamente. Bastante efectiva para el control de objetivos. Ahora que existe el heraldo de la grieta, mantener el control de este crustáceo es muy importante. ¡Ay! Ya puedo piñar el mapa. Perdón. De repente me emocionan esas tonterías. ¡Qué bien que se ve eso! Vemos en la línea de top algunos intercambios. En la línea de bot también. No hay diferencia por el momento. Solamente en la línea de medio que Grafo está teniendo un buen desempeño. Está llevándose bastantes súbditos y está manteniendo a raya a esta Lulu. Mientras vemos que les empieza a movilizar Advance. Están empezando a robar la jungla del Gragas. Y no hay nadie que lo controle. Entonces esto le puede ir bastante bien para que esta fase de líneas quede a su favor. Y cuando empiecen las peleas no haya nivel 6 de Eyebreak que pueda separarlos. Así es, así es. Y ahora del carril medio vamos a ver a Grafo. Siendo bastante agredido por estas lanzas brillantinas. Mucho cuidado. ¡Ay! ¡Excelente destello! Grafo parece estar muerto. Debería de estarlo del barril. Le da la primera sangre. Primera sangre para los chicos de Pepe's Mercy. Llegando en el momento indicado en el lugar preciso. Haciendo un destello golpe de barriga. Acabando con las esperanzas de Grafo. Que le estaba yendo bastante bien en la línea. Justo hasta este momento. Ahí está llegando San Paomi. Está llegando Eyebreak. Para acabar con las sentinelas de la luz de esta situación. Y de la línea de bot. Para que pueda tener una mejor presencia. Y una llegada más fácil a la jungla contraria. Así es. Y esta primera sangre siendo bastante favorable para esta jungla. Simplemente por darle esa ralentización extra temprana. Mi estimado Fahrenheit. Y bien. ¿Qué más podemos destacar de este inicio de juego? Ya viendo la presencia temprana que ha habido de este Gragas. El control de objetivos va a tener que ser demasiado importante para un Nunu. Mientras que por otro lado. Si ha hecho bien su trabajo de farmeo. De hecho lo estamos viendo por acá. Advance. A ser. Le vaya a ser un niño feliz. Uy. Uy. Chala. Chala. Recibiendo algo de castigo. Ahí Grafo. Aprovechándose de la situación. Ya vuelve a neutralizar. La diferencia de súbditos. Que hay en la línea de medio. 44-43. Vemos una composición por parte de Grafo. Que le va a permitir resistir un poco más los golpes. Chala. Aprovechándose de esta situación. Mira como quiebra la cadera como Ronaldinho. Llegando en contra de Grafo. Se está quedando sin maná. Pero está recibiendo muchísimo castigo. Chala. Va a quedar totalmente expuesta. Ante una situación que le pueda proponer Advance. Pero él solamente está aquí. Llevándose los súbditos. Aprovechándose de la jungla contraria. Al igual que Graf. Se está jugando aquí el uno contra uno. En las junglas. Mira. Están haciendo una jungla contra jungla. Por parte de ambas escuadras. Fahrenheit. Esto se llama. La carrera del robo de junglas. Es esta tradición entre junglas alfa. En las que uno tiene que demostrar ser más alfa que el otro. Y por lo tanto decide entrar a la jungla de su enemigo. Y comerse sus súbditos. Robar sus cultivos y sus mujeres. Sus cultivos. Las mujeres. Las vacas. 7 minutos. Estos 15 segundos. Empiezan a movilizarse. En las junglas. Pudo haber tenido una oportunidad. Por ahí nuestro amigo Aybrecht. De llegar hacia la línea de medio. Pero está bastante pushada. No ha podido congelar bien la línea chala. En contra de este Carthus. Que ahora está llevándose una cantidad de súbditos. Bastante. Bastante imponente. La línea de top. Vamos a tener esta diferencia. Prácticamente nula. Uy Aybrecht recibe algo de castigo. No. No va a ser suficiente para que lo acaben. Esta diferencia de prácticamente tanques en la línea de top. Donde no van a haber diferencias tan amplias en los intercambios. Donde no van a pelear tanto. Donde solamente se van a dedicar a llevarse súbditos. Relenos puede que tenga alguna ventaja. Ya que tienen sus manos una picacha. Pero ya con la ventaja que tienen a Squeak Free. O con la defensa y la vida que está alcanzando a llegar. No va a sugerir absolutamente ninguna pelea. Y no va a sugerir una ventaja a favor de Relenos. Así es. De hecho Relenos ya recibe bastante embate hasta el momento. Uy uy uy. Un excelente contraataque. Puede ser una pelea a favor de Aybrecht. Pero ahí está en Squeak Free. Utilizando bastante bien sus habilidades para salirse con la suya. Evitando entonces con este ataque de la sombra. Que Relenos pueda llevarse aquí un poco más de daño en su contra. Recordemos el teorema de Koei. En este carril superior. Quien proponga el intercambio regularmente va a ser el perdedor del mismo. Porque va a dejar a su rival con bastantes opciones de escape. Entonces pasa un juego de paciencia. No puede robar el dragón. A favor del equipo de Freedom Dive. Aprovechándose de este en uno. Y aprovechándose de la mala posición que tendrían los chicos de Pepe's Mercy. Evitando claro que puedan reaccionar y que puedan pelear este objetivo. Así es. Tenemos algo de limpieza de sentinelas. O el de guardeo como otras personas nos gusta llamarle. Y... Sí, simplemente cae esta sentinela. Van a caer todas las que puedan a favor de Pepe's Mercy. Porque Pepe's Mercy no quiere perder otro objetivo de esta misma manera. Y qué mejor momento para empezar a prevenir otro dragón que este mismo instante. El momento indicado. El lugar preciso para poner sentinelas y evitar la movilización contraria. Está Chala ahora bastante efectivo en la línea de medio. Evitando que se mueva cómodamente Grafo. Que todavía tiene su extenuación. Ya no tiene destello. Entonces cualquier entrada por parte de Eyebreak le puede sugerir una victoria a Chala. Para tener el segundo asesinato y tener una ventaja un poco más amplia en el marcador. Porque por ahora se encuentran las cosas a favor del equipo de Freedom Dive. En cuestión de súbditos. Sabiendo que en Top Shen ha estado haciendo un excelente trabajo. Y en la jungla pues Advance la puede hacer de la forma más rápida y cómoda. Atragantándose con cada uno de los súbditos que se encuentran en la jungla contraria. Uy, empieza a movilizarse ahora. Desde la línea de medio Chala. Intentando alcanzar Advance. Pero no lo va a parar. No lo va a parar. Ya estamos viendo poco a poco las componentes de esta espada furia. Que... Espada furia de Hince me dicen por interno también. Así que... Creo que hay bastantes nombres para la misma cosa. Ya a partir de esto los intercambios van a ser muy favorables para Jax. Porque de pronto te vas a volver Olaf. Olaf... Uy, ya tiene su vara explosiva. Ya tiene los ítems que forman la Guinsoo. Ya tiene forma de pelear en contra de Nesquik. Mira al dungeon que le empieza a hacer un excelente contraataque. Se logra salvar fácilmente Nesquik frío. Pero recibe bastante castigo. Este jugador está llegando a Ibreak en la línea de top. Excelente tonel explosivo. En el momento indicado se lleva al segundo asesinato. Logra llevarse aquí. Una ventaja importante. ¿Viste ese tonel explosivo? Así es como se controla una pelea. Así es como se gankea. Y así es como logra llegar a Ibreak. A darle a Relenos un aire más. Para una ventaja en top. Llega y le pregunta. ¿Quieres un tonel explosivo? Porque así es como tienes un tonel explosivo. Y... Termina justamente obteniendo ese tonel explosivo. Muriendo en el intento. Y esto le va a dar oportunidad de hacer efecto de bola de nieve al carril superior. Vamos a tener que ver este Gragas. Empezar a dejar los asesinatos a sus aliados. Dado que en estos instantes ya no es como que pueda... Como lo puedo explicar. Proponer o recibir más... Más daño extra con esto. Wow. Empero en problemas. Oh. Excelente definitiva por parte de Black Lotus. Está llegando Chala. Y logran ejecutar una buena definitiva por parte de este Carthus. No es suficiente para llevarse aquí un asesinato. Está llegando también este Nunu. Pero creo que les faltó un poco más de rapidez a los chicos de Pepe's Mercy. Para que esto pudiera quedar totalmente a su favor. Logran igualmente gastar herramientas indispensables. Como lo es el destello de Emperor y la definitiva de Black Lotus. Entonces... Uy, Nesquik Frioca. Muy... Uy, ¿por qué no aprovecho Omi? Pudo haber aprovechado para alcanzarlo con un vulverizar y con un testarazo. Ponerlo a disposición de sus compañeros para acabarlo sin problemas. El maestro Yoda me enseñó cosas sabias. Como no entres a donde no sabes si vas a salir vivo. Y creo yo que fue muy sabio justamente por parte del maestro Omi en esta ocasión. Él no va a salir así. Buen tornado. El explosivo por parte de Black Lotus queda muy mal posicionado. Una excelente entrada por parte de Notting. Le dan la kill al soporte. Aquí está llegando Advance. No hace absolutamente nada de daño. Pero ahí Breckenbate empieza a caer. La definitiva por parte de Advance para alcanzar a Omi. Que tiene que utilizar su definitiva para salir de esta situación. Pero ahí está. Llegando con todo. Advance recibiendo todo el castigo. Recibiendo el control por parte de Omi. No pasa a mayores de Squid Free también comiéndose algunos torretazos. No pasa a mayores. Y este es el tercer asesinato a favor de los chicos de Pepe's Mercy. Pero la primera torre a favor del equipo de Freedom Dive. Pero mira lo que está pasando en el otro lado. Mira lo que está pasando en los cuarteles de la justicia. La línea de top siendo destruida por Relenos. Un intercambio uno por uno. ¿Qué deja neutral? ¿Qué tal este marcador de torres? Pues no tan neutral por el tema de la experiencia mi estimado Fahrenheit. Se va a distribuir mucho mejor para el equipo de... Ay, olvidé el nombre. De Pepe's Mercy. Se va a distribuir mucho mejor la experiencia para ellos. ¿Por qué? Porque tenían a una persona en las líneas. Una persona en la jungla. Una persona en otra línea. Mientras que el otro lado era un triple empuje. Que esto implica que la experiencia se divida entre tres personas. Y esto no es del todo favorable. Aparte... Fueron subidos gratis en el carril superior para un Jax. ¿Hay más que decir al respecto? Yo creo que no. No. Siguen adelantando y siguen buscando ventajas los chicos de Freedom Dive. Hicieron una buena entrada. Casi se llevan los asesinatos. Pero fue muy buena la entrada. Y muy buena la protección que ejecutaron. Guardaron las habilidades hasta el último momento. Justo cuando sabían que generaban una amenaza real. Ya sea claro por parte de Nesquik Frío con su ataque de las sombras. O por parte de Black Lotus con su tornado. Logran llevarse el heraldo de la grieta a los chicos de Pepe's Mercy. Y con este 3 a 0 van a poder estar un poco más cómodos en las líneas. Sobre todo porque se lo lleva Jax. Jax. Ahora con este heraldo de la grieta. Con este mini varón que tiene a su favor. Pues le va a complicar muchísimo las cosas a Nesquik Frío. Así es. Así es Farenheit. Y bueno. ¿Qué más pos... Pero el golpe de barrillo directo sobre Advance. Esto es súper agresivo. Uy está llegando un excelente tono el explosivo. No va a caer. Creo que le faltó un poco mejor posicionamiento a esa definitiva. Pero el daño lo hizo. Quedó con más o menos la mitad de la vida de este jugador. Van a querer llevarse los objetivos de la jungla. Pero la línea de medio es la que empieza a obtener todo el daño. Todo el castigo por parte de los chicos de Freedom Dive. La van a acabar sin problemas. Aquí está llegando Chala. Siendo alcanzada por Grafo. Mientras que Omi. Omi buscará alcanzar con estos jugadores. Logran alcanzar a Nesquik Frío. El daño y el castigo. Logra salvarse con un ataque de las sombras. Mientras que ahí Ibreak empezará con sus toneles explosivos. Empezará con sus... Uy barrilazos en contra de Black Lotus. Aquí está llegando con todo lo que tiene en contra de este jugador. Tiene que utilizar su destello. Todavía tiene su definitiva. Ahí está salvándose fácilmente nuestro amigo Emperor. Utilizando bien su salto cohete. Problemas para Chala. Siendo alcanzado un enormamiento perfecto. La definitiva por parte de Atmanskett se quiere llevar a Ibreak. Se acabó esta situación. Se llevan dos asesinatos importantes. Ahí está la definitiva por parte de Grafo. No logra matar a nadie. Pero sí los deja bastante tocados. Para que puedan pelear este dragón. O la torre de la línea de medio. Dos objetivos importantes para el equipo de Freedom Dive. Y se le empieza a complicar al equipo de Pepe Smerz. La doble extenuación se pagó sola en este combate. Realmente esta doble extenuación es sumamente efectiva en contra de composiciones con tanto daño de click derecho. Lances una sobre Lenu. Lances otra sobre Nothing. Y dejas completamente inútil el potencial de combate de la escuadra. Uy, se lo tragan rápidamente. No tengan problema. Recibe todo el castigo de Nesquik. Frío. Pero este no va a pagar con su vida. Se salva fácil. No, ahí estaba el daño por parte del señor Alistar. Logran acabar con este cartón. Llegando en el momento indicado. Relenos utilizando bastante bien su contraataque. Logra alcanzar a tres. Pero quedan en una posición bastante difícil. Una muerte más para los integrantes de Freedom Dive. Seis a cinco los asesinatos. Pero la diferencia de oro se empieza a mostrar a favor del equipo de Freedom Dive. Aquí empieza a llegar Eyebreak, pero no pasa a mayores. Dos dragones y los objetivos pueden quedar a favor del equipo de Freedom Dive sin problemas. Así es, así es. Freedom Dive poco a poco. Tratando de recuperarse. Lo pueden lograr a partir de objetivos. Simplemente porque esta condición es muy efectiva para tomar un quinto dragón. Si toman un quinto dragón, el juego puede cambiar radicalmente a su favor. Claro, si fracasaron en el heraldo de la grieta. Pero que tanto importa un heraldo de la grieta que te da una bendición que ni siquiera... O sea, no sería una bendición tan cobarde como la bendición de varón para una sola persona. Pelea aquí, pelea por el pupa azul. No pasa. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es otro de los mandamientos no escritos de League of Legends? Tenemos que estar. No perseguirás a Sinus. No checarás los arbustos contra el último. Autoatacarás a todos los creeps sobre todas las cosas. Está también el de no intentar robarle un Nuno. Un monstruo neutral a un Nuno. Ahí está otro de los mandamientos de nuestro señor Cohen. Llegando justamente hacia la línea de Top Relenos. Se le salva con un ataque de las sombras. Nesquik Frío. El contraataque no logra solucionar aquí nada. No logra alcanzar al señor Nesquik Frío. Pero quieren ayudar. Mira, las peleas grupales pueden estar a favor del equipo de Pepe Smercy. Pero como lo dijiste, la doble extenuación hace su trabajo. La doble extenuación los deja totalmente mal parados. No pueden hacer el daño. No pueden movilizarse. No pueden estar cómodos. Tienen que utilizar sus herramientas para escapar. Tienen que utilizar su estadio. Tienen que utilizar... ¡Uy! Mira, ¿qué pasa con ese tono del explosivo? Eyebreak le había salido muy bien anteriormente. Pero ahí queda volando en la nada. Uy, problemas para Omi. Que en una muy mala posición. Ahí está Relenos también. Pero Chala empieza a buscarle pelea a Grafo. Un golpe más. Ahí está el contraataque. Llega la definitiva por parte de Nesquik Frío. Un golpe más por parte de esta. Lolo puede acabarlo. Pero ahí está. Ahí está el ataque de las sombras. Un golpe más para Chala de la Torre. Y ahí está la definitiva por parte del señor Grafo. La ignición en contra de Relenos. Le cuesta la huida. 6 a 7 de los asesinatos se empiezan a recuperar poco a poco en las peleas grupales. Y aprovechando mucho mejor su composición. Le están haciendo la vida imposible a Pepe Smerz. Y con la sangre hervida y Tristana. Por supuesto, las torres deberían de que rápido. Esto es hermoso porque la composición no tiene tanta incoherencia viniendo por parte de Freedom Dive. El empuje es muy rápido. Cuando tienes el bono extra de Iba a decir de Yaño por parte de Dana. Pero sí de Daño por parte de Yana. Y aparte tienes al Nunu dando Tenergi Sangre. Y que por supuesto aumenta tu daño al segundo. Bastante buenas las peleas que nos están ofreciendo. Bastante cómodos están. Están en su salsa los chicos de Freedom Dive. Les fue un poco mal en el inicio del juego. Pero se lograron recuperar. Y ahora tienen a su favor 2.5k de oro. Su jungla es la que más ha sufrido en esta situación. Nunu, el señor Advance, ha tenido una buena presencia en estas situaciones. Robando la jungla, creciéndose mucho más. Y comprándose ahora un corazón helado. Ya tiene mucha ventaja. Y en eso se transmite, ¿no? Los robos de la jungla los logró tener a su favor el Nunu. Y ahora ha aprovechado tanto este oro que tiene a su favor. Este cuchillo de rastreador. Ya tiene en sus manos el corazón de hielo. Y ya tiene las botas de reducción de enfriamiento. Para poder utilizar más cómodamente este mordisco. Y que se pueda llevar los objetivos mucho más fácil. Así es. Y con esto se buscaría seguir con este control. Y el gran problema es que con un tercer dragón. Se van a volver bastante incapturables. Dado que el tercer dragón tiene una sinergia maravillosa. Con el pasivo de Janna. Muchísimo. Hacen muy buen trabajo. Porque sabemos que la pasiva de Janna es que cuando hay campeones que se te están acercando de tu propio equipo. Les aumenta la velocidad de movimiento. Entonces por eso se convierte en una, entre comillas, línea frontal. Siempre estando al frente y dándole a sus compañeros esta ventaja de inicio de las peleas grupales. Y ahora que tiene su talismán. Pues va a tener muchas más posibilidades de iniciar las peleas. No me gusta llamarle línea frontal. Sería más bien como la mujer de punta. Sí. O sea, va hasta adelante. Sí, excepto cuando empieza la pelea. De pronto ahí te avientas hasta atrás y proteges a todos. Ahí está. Eso era lo que tenía en mente. No es que se vayan a tanquear los golpes. No es que tengan mucha resistencia. Pero sí va a significar un movimiento adicional para que sus compañeros tengan cómodo en esta. Uy, mira Chala como le duelen esos golpes de nuestro amigo Grafo. Esa sembrar la desolación que tiene este Kartus desde la línea de medios. Ya tienen todos definitivas. Ya se pueden adentrar a las peleas grupales. La composición que está buscando Kartus con sus ítems. No me gusta tanto que el segundo ítem vaya a buscar un centro de Relae. Me gusta más que vaya directamente por el reloj de arena de Sonias. Porque le va a dar un tiempo más en las peleas grupales para hacer este daño por segundo que conocemos con sus habilidades. Y pues, de verdad, la profanación hace una cantidad de daño terrible cuando está en medio de todos. Entonces van a tener que enfocarse en este Kartus. Y al tener un reloj de arena de Sonias, pues el daño va a ser gratuito. Y ahora bienvenidos al mundo del derribe rápido objetivo. Servir sangre, escudo de llana, consumir y castigo. Creo yo que no hay ninguna oportunidad de robo de este dragón. Y si me hicieran, me reíen mucho. Y lo van a hacer, Dios mío. No quiero reírme, pero tendré que... Uy, se lo logra robar una pelea que empiezan a movilizar los chicos del equipo de Pepe Smercy. Le hacen muchísimo daño a Grafo. Queda en una muy mala posición. Podrá utilizar su definitiva. Y está llegando Advance, que no alcanza a nadie con esta habilidad. Mientras que se empiezan a movilizar. Acaban con esta Vayne. Pero Kartus cae a manos de la señorita Vayne. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo empiezan a movilizarse? Chalas, el próximo objetivo del equipo de Freedom Dive. Lo acabarán fácilmente con un destello de Emperor. Destello ofensivo, pero Relé nos queda en medio de todos. Logra salvarse Emperor. Gracias a esta entrada que tiene con su salto cohete. Gracias a este refresh que tiene con sus habilidades. Después de llevarse asesinatos. Y después de llevarse las asistencias. Y es un exterminio a favor del equipo de Freedom Dive. Solo cayó Grafo, pero fue worth it. Porque logró utilizar su definitiva. Y logró utilizar este daño gratis que tiene en medio de las peleas grupales. Un maravilloso 5x1 en estos instantes para Freedom Dive. Aumentando esta diferencia de oro. En estos instantes ya a 5500. Ya empezando a ser una diferencia relevante. Relevante, relevantísimo. Ahora Advance está mostrando el poderío que tiene en uno de robo de jungla. Y de impacto en las peleas grupales. Está tanqueando muy bien los golpes. Está bajando la velocidad de movimiento de los objetivos principales. Del equipo de Pepe Smercy. Lo que es Notting. Lo que es el señor Relenus. No los está dejando movilizar cómodamente en las peleas grupales. Y está cayendo muy fácil. ¡Oh! Y problemas para Notting. Siendo alcanzado por ahí. Llegando con un ataque de las sombras. No es muy frío. Problemas porque Chala está siendo destruido por parte de Emperol. Mira el daño que hace este jugador. De nuevo un ataque de las sombras que alcanza a Omi. Problemas para Notting. Se sigue salvando fácilmente por poco. Pero Omi no va a correr con la misma suerte. Va a poder morir a manos de Grafo. Y el próximo objetivo va a ser el varón. Que va a caer como si no hubiera un mañana. Sí, debería de ser un varón sencillo en estos momentos. Tienes al Nuno. Tienes a la Tristana. Por supuesto con la Llana. Y defendiendo bastante bien con esos tornados. Y bueno. Realmente Fanejai. ¿Tú crees que es momento para tirarse al pánico? Sí. Necesitan forzar peleas. Pero con los cinco chicos de Pepe's Mercy. Lograron hacer un muy buen varón los chicos de Freedom Dive. Aprovechándose de la mala posición que tenían los demás integrantes de Pepe's Mercy. Aprovechándose de que Chala había sido asesinado. Aprovechándose de que Omi no estaba para hacer el control inicial de sus compañeros. Logran terminar con la línea de top. Logran seguir adelantando. Y van a aprovechar bastante bien este bufo. Bastante bien esta bendición que tiene el varón para los chicos de Freedom Dive. Aquí se tienen que movilizar cómodamente. Porque en bot sigue adelantando nuestro amigo Nesquikfrio. Tiene su definitiva. Claro está. Entonces si fuerzan una pelea tienen que atenerse a las consecuencias hoy. Uy. ¿Qué pasa? ¿Por qué inician aquí? Pensaba que estaban pensando en iniciar los chicos de Pepe's Mercy. Tenían posibilidades. Pero todo iba a quedar en su contra. Por la definitiva de Shen. Por la entrada que tenía Grafo. Y por el espacio tan reducido que tenían para pelear. Lo que dejaba la definitiva de Advance mucho más fácil de usar en esta situación. Así es. Así es Fahrenheit de Oral. Ya vemos al Nunu con este corazón helado. Ya volviéndose bastante molesto en contra de esa Bane. Sabemos lo fuerte que es este objeto en contra de la misma. La cantidad de armadura ridícula ahí en manos de ese Shen. Ya tienes toda la posibilidad de intercambio. El aumento de curaciones propias para esa espada borpalina. Sí, borpalina. Siempre digo bórtica. Depende de la traducción de le buscar lo que quieras es como se llama. Pero bueno. Ok. Esta construcción de Jax que estuvo en objetos recomendados por no sé cuántos años consecutivos. Y nadie jamás utilizó la espada furia de Ginsu con el sablepistola Hextech. Es una buena opción. Puede curar la posibilidad. Yo digo que es muy efectivo para él. Yo digo que el sablepistola está de más. No. Yo habría ido por espada del Rey arruinado de segundo. Definitivamente más velocidad de ataque, mayor potencial de asedio. Ahí están las curaciones. Pero bueno. Problemas para Advan siendo alcanzado por todo el control del equipo. De Pepe Smercy siendo destruido fácilmente. Puede utilizar su definitiva en este momento. Pero está recibiendo muchísimo castigo. Mira cómo acaban con Chala en este momento. Problemas para Raleano. Está demasiado atrás en el marcador. Queda con muy poca vida. Es casi un dios emperor. Acaban con esta Vayne Eyebreak. La última esperanza. Y Yomi que no estaba del todo posicionado en la pelea. Le dan la victoria a los chicos de Freedom Dive. En esta pequeña pelea que se generó alrededor de esta situación. Y siguen peleando en espacios reducidos. Donde puede ser mucho más efectivo la entrada de Graff. Donde puede ser mucho más efectivo la profanación. Donde la definitiva de Advanse puede ser mucho más fácil de acertar. Donde Nesquik Frío puede alcanzar a cualquiera con su ataque de las hombres. Mira Yomi siendo alcanzado por el ataque de las hombres. Logran alcanzarlo. Mira cómo lo matan. Qué mal. Qué pesar. Pero se agastan herramientas importantes. Logran acabar con la segunda torre que protege el Nexo. Y esta partida llegó a su fin. Dejando como campeones a los chicos de Freedom Dive. Uy le falta un golpe. Ahí está llegando con todo. Freedom Dive campeones de este Go4Lol en Latinoamérica Sur. Una muy buena partida nos acaban de mostrar. Bueno y Freedom Dive en realidad ganando como su cuatro milésima Go4Lol. Porque a esos chicos los vemos dominar todas y cada una de las semanas. Si bien no quedan necesariamente en primer lugar. Regularmente si se aseguran uno de los tres primeros puestos. Y bueno un excelente juego por parte de Freedom Dive. Con una composición en la que muchos no teníamos confianza. Sin embargo eventualmente escalando poco a poco este juego tardío. Donde el daño de Nunu ya empieza a tener algo de impacto. Donde agregas también que Shen ya tiene mucha presencia en peleas por equipos. Y que una Tristana que si bien no es el hiperescalador máximo del mundo. Ya tiene un potencial de asedio enorme con Daga de Static. Y el riflecito del cañón de fuego rápido. Ya de pronto todo se vuelve bastante más efectivo para ellos. Que hay un frío infinito también. Eventualmente las diferencias de oro fueron muy grandes entre todos. Y bueno Fahrenheit una excelente victoria para este equipo. Que se lleva 250 dólares. Una cantidad generosa de Rail Points. Y unos millones a buena cantidad de puntos también. Para llegar a la final mensual. Pero ahora para aquellos que no lo sepan. Ustedes también pueden participar en la Go4Lol. No solamente entran a play.yslgaming.com Se registran ustedes con 4 amigos. Todos con cuentas nivel 30, 16 campeones. Y por supuesto con esto pueden participar todos los fines de semana. Comenzando los sábados. Para ganar como estos chicos. Cualquiera de ustedes puede ser partícipe. Y puede ganarse esta cantidad de dinero y de RP. Que a cualquiera le caen bastante bien al bolsillo. Pueden comprar muchas cosas. Pueden mostrarse victoriosos en el desfile de aspectos. Que también tiene mucho impacto en las peleas. Valgará entre comillas. Todos sabemos que un 60% es la imposición psicológica. De ver un aspecto bonito. El 30% es el draft. La fase de selección y bloqueos. Y solamente el 10% es el juego. Capita.